Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Ayer estaba viendo el asunto de cómo se ha enfocado lo que está en la decisión de la UCA. Una decisión que se tomó de orden empresarial y de que todavía es por... Vamos a ver cuánto tiempo toma, pero aquí el problema que yo veo es esto. Estamos hablando de la UCA, estamos hablando de la institución más fuerte en la resistencia. Yo reto a que me muestren una institución más fuerte que la UCA en los tres años de resistencia que tenemos. No existe ninguna. La UCA ha sido el refugio de la resistencia juvenil. La UCA ha sido el estandarte, la bandera, el corazón de esto. A nadie se le olvida lo que fue la UCA la noche del 30 de mayo, después de la madre de las marchas. La UCA fue el epicentro, el volcán en erupción que había ahí, el peligro de una tragedia sin medida. Y fue en la UCA donde salió el padre de Diaque con la camisa abierta a mostrarse y a tomar los riesgos para evitar lo que hubiera sido una tragedia sin medida. Entonces, la UCA tiene un reconocimiento total y mundial. Primero, los jesuitas. En 1989, seis jesuitas fueron asesinados en El Salvador. Entre ellos, nuestro recordado Amado López. Y entre ellos, el Lucarría, el rector, bueno, todos los jesuitas que fueron asesinados en El Salvador, junto con una muchacha trabajadora y su hija, ocho muertos. Pero fueron los jesuitas que siempre levantan la mano en este tipo de situaciones. Y han sido los jesuitas en el Colegio Centroamérica, y han sido los jesuitas en la UCA, y han sido como parte del conglomerado católico, con el conglomerado religioso, los que han tenido una resistencia enorme. No se puede poner en tela de duda la capacidad de resistencia de la UCA. Y además, mucho menos que la pongamos en tela de duda, quienes no hemos hecho ni la quinta parte, ni la sexta parte de lo que ha hecho en la UCA. La UCA ha sido número uno. Aquí pongan el número dos en instituciones. Pero no me pongan a nadie delante de la UCA. La UCA ha sido lo máximo en esta resistencia. Ahí los muchachos se reúnen, ahí hay piquetes, ahí hay conferencias, se reúnen las madres de abril, y de mayo, y de junio, y de julio. Ahí se reúnen, ahí se hacen cualquier tipo de actividades adentro de la UCA, con el riesgo que eso implica. La UCA ha sido rodeada durante tres años, ininterrumpidamente. Entonces, pues la UCA ha sido lo máximo. Cuando Double Play sale de Radio La Primerísima, la reunión que se hace en 24 horas es en el despacho del rector de la UCA. Y ahí estamos con el padre, con el monseñor Álvarez. Y ahí se hace que Double Play vaya. Una oferta que nosotros no la buscamos, sino que la ofrecieron. Nosotros íbamos a ir a parar a las redes sociales. Ya lo habíamos decidido. Y ya le habíamos encargado a Miguel y a Germán para que resolvieran eso. Pero fue allí. Y cuando un programa necesitaba otros, la UCA siempre abrió las puertas. La UCA siempre estuvo detrás. Y yo siento la necesidad de hablar por la UCA. No soy ex alumno de la UCA. Yo estudié en UNAM. Jugué en la UCA. Pero no soy un ex alumno de la UCA. Pero estoy vinculado a esas universidades del año 1965. Y he visto las luchas. Y he visto todo la UCA desde el año 65. Que yo me vinculé con la Universidad Centroamericana. Entonces, pues digo yo, la UCA no se puede poner en tela de duda su incidencia, su resistencia, su determinación, su empeño por una Nicaragua mejor. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales. Y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! Y ahora, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!